¿Eres maestro de un ministerio infantil y necesitas preparar tu lección? Te traemos una super idea que te puede ayudar. Hoy te traemos unos consejos para que puedas prepararte de la mejor manera, antes de dar la lección a los niños. Consejo 1. Escribe lo que vas a enseñar. Haz un guión que te permita planear la clase de manera más ordenada. Esto te servirá como una guía para tus pensamientos. Desarrolla ideas o frases cortas para que la clase fluya natural. Si es necesario, utiliza unas fichas con letra grande para facilitar la lectura de tus ideas o versículos. Consejo 2. Prepárate bien de antemano. No esperes hasta un día antes para estudiar la clase que impartirás a los estudiantes. Hazte la disciplina de estudiar la lección desde el lunes o martes y meditar en su mensaje. De esta forma tendrás algo fresco de parte de Dios para tus niños. Dios quiere enseñarte a ti primero. Por eso es importante prepararte con tiempo. Consejo 3. Ora por tus estudiantes. Recuerda que la obra que haces es espiritual y no carnal. Por eso es importante que ores por tus estudiantes. Haz una lista con sus nombres y dedica parte de tu devocional para orar por ellos. Llega temprano y ora por la clase y por los niños antes que ellos lleguen. Los niños comienzan una transformación espiritual cuando tú eres transformado primero. Deja que sea el Espíritu Santo de Dios que te prepare y te ayude en esta hermosa tarea de instruir a los más pequeños en su palabra. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Youtube para ver más contenido nuevo cada semana. Ahora puedes descargar la aplicación de la Biblia de Super Libro totalmente gratis. Disfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas y lee la Biblia de una forma divertida. También síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal en Youtube para ver nuestros supersegmentos exclusivos. Descarga la app de Super Libro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en SuperLibro.tv